Oh, se te divisa Cantando alegre para mi amor En este día tan especial, señorita Mónica Schwarz Pues un saludo a todos nuestros veedores del canal de Cuenca Limpia Un saludo y abrazos a todos Pues en este momento tengo la oportunidad por medio de este canal de Youtube Saludar a la señorita Mónica Schwarz Que hoy está cumpliendo años Que todo sea dicha en este día tan especial para ella Que se encuentre rodeada de sus amistades, de sus familiares Un feliz día, mi amiguita Y continúe en nuestro canal Voy a realizar en este momento la limpia energética Con estas plantitas Nos ayuda a relajar mucho nuestro estomago Nuestra acidez estomacal Se llama, conocemos aquí en nuestro hermoso Ecuador como trinitaria O como culín Esta plantita es muy curativa para nuestro cuerpo El aroma nos ayuda a relajar mucho Señorita Jimena, es su oportunidad Inhala profundo Eso, bote con fuerza Eso, mi amor Le vamos a hacer la limpia con esta plantita Para que su mente, su corazón Su estomago, su hígado se relaje En nombre de Diosito Que salga todo ese malestar Vamos a hacer la limpia con esta plantita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Vamos purificando, vamos sanando, vamos purificando, vamos sanando, Pachamamita. Chau, chau, chau. 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 Donde nos encontramos, nos apercibimos. Nuestra mente se alegra con el aroma de canelita. Nuestra energía se pone positiva. Entonces, digamos, la suerte que decimos nosotros nos aromatiza. Entonces, es bueno, mis amigos. Y se siente frío a una agüita de canela. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Tristezas, nostalgias. Chau, chau. 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 Una frasecita le dedico a mi amiguita Mónica Schuart. A lo lejos se te divisa, a lo lejos se te divisa, la punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita. Le canto una frasecita para que no se hostigue. Voy a utilizar, bueno nosotros conocimos como el vainillo silvestre de nuestro hermano, el oriente. Esto, yo ya tengo un año y no logro que esté seco todavía, pero voy a utilizar. Me preguntarán mis seguidores, esto para qué sirve. Sirve para poner la buena energía en la persona y como para nuestro cuerpo en salud es bueno la pepita. Usted cuanta se saca una pepita, le chanca, le hace una infusión de una tacita de agua cuando usted sufre de diabetes. Le va a ayudar bastante, es muy bueno. Haga experiencia. Un saludo. 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Usted va a sentir muy aliviadita ya. Eso mi amor, que linda ya ves. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.